Viene bajando la sierra en su caballo el canario Un hombre muy afamado, valiente y muy temerario Generoso con los pobres y terror de los malvados Viene bajando la sierra en su caballo el canario Se oye un censóncle en el cerro que canta sobre un nopal Muchos lo creen mandolero pero es un hombre formal Se oye el canto de un ranchero por todo el camino real Muchos lo creen mandolero pero es un hombre formal En los terrenos sembrados se ve la mil pa' brillar Con sus elotes dorados ya listos pa' cosechar Se va oscureciendo el cielo en pleno camino real Por ahí viene el justiciero para combatir el mal Se oye un censóncle en el cerro que canta sobre un nopal Muchos lo creen mandolero pero es un hombre formal Se oye el canto de un ranchero por todo el camino real Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Se oye un censóncle en el cerro que canta sobre un nopal Ay, la, 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 la